Información en vivo desde el Distrito de Pueblo Libre. Y es que un hombre venezolano que manejaba su moto lineal fue atropellado en el Distrito de Jesús María por un conductor de una Custer. El hombre tuvo que ser trasladado inmediatamente a la clínica, pues sufrió una cura de hígado. Sus pulmones se empezaron a llenar de sangre. Además de haberse roto cinco costillas. Escuchemos las declaraciones de su esposa. Tuve un accidente de tránsito. Él iba por la avenida Brasil, con la avenida San Felipe Jesús María, donde él iba a cruzar, o sea, en su moto, y el señor del autobús del micro de placa color azul, amarillo y rojo del año 2016. Lamentablemente, el SOAT de la moto solo ha cubierto una operación. Las otras dos operaciones han generado un gasto de más de 100 mil soles. A ellos se les suma que el conductor, que lleva el nombre de Miguel Peñalba, de 50 años, fue puesto en libertad. Escuchemos. El señor me respondió algo, para enterarle por la menos presión al señor. El fiscal me dice que él no puede hacer nada, porque es una persona que me tiene que dar la autorización a mí. Ahora, ¿tú has intentado comunicar con el conductor que atropelló a tu esposa? Sí, me intenté comunicar con él, con su hijo, también me comuniqué. Me bloquearon, me comuniqué con él, el segundo día fue el día viernes, cuando estaba el señor preso todavía. El día sábado que lo vuelvo a llamar, no sabía que ya le había salido, antes de yo venir a la clínica, yo lo vuelvo a llamar, me contestaron, me dijo, sí, él se va a poner al tanto. Ya después que me dijeron que me sabía que ya sé que el señor no estaba preso, ya ahí me bloquearon, no supe más nada de ello. El conductor ahora está no habido, por lo que la esposa hace un llamado a las autoridades pertinentes, pues no pueden retirar el cuerpo de su esposo de la clínica con esa deuda, informó Danitza Ruiz para éxitos en Lima 95.5.